Muy buenos días a todos ustedes allá en Casita, ya lo escuchó, una mañana bastante, bastante fría, continuamos con heladas durante las madrugadas, así es que si usted sale temprano de Casita, a salir bien abrigados. Por lo pronto, esta mañana para Ciudad Juárez, con una temperatura de cero grados centígrados, sensación térmica de menos uno, también tenemos un poquito de viento incrementándose a los nueve kilómetros por hora, y desde la madrugada de este sábado empezamos a ver ya la presencia de nubosidad, y es que para el día de hoy, tenemos un cielo de parcial a mayormente nublado, la noche de ayer, decíamos que el día de hoy teníamos un cero por ciento de probabilidad de precipitación, sin embargo, el día de hoy se intensifica ligeramente a un quince por ciento la probabilidad de lluvia, así es que vamos a estar muy pendientes de los cambios, viento también para el día de hoy incrementándose de los diez alcanzando rachas de treinta kilómetros por hora, y durante el transcurso del día, una temperatura máxima de catorce grados centígrados con sensación térmica ligeramente baja en los doce y trece grados centígrados aproximadamente, temperatura mínima de menos un grado centígrado. Durante los siguientes tres días para nuestra frontera, para el día de mañana domingo, todavía más presencia de nubosidad, cielo mayormente nublado, ya alcanzando un treinta por ciento de probabilidad de precipitación para el lunes y martes, a pesar de que se retira la probabilidad de lluvia, vamos a continuar con muchísima presencia de nubosidad y también con humedad en el ambiente, factores que pueden influir a que estas nubecitas se nos lleguen a cargar y que este pronóstico de treinta por ciento se nos llega, se nos pueda llegar a extender para nuestro inicio de semana. En cuanto a las temperaturas, este ligero repunte que desde la noche de ayer lo comentábamos, afortunadamente para nuestro fin de semana, alcanzando máximas de trece y catorce grados centígrados, pero vamos a tomar en cuenta la sensación térmica que continúa siendo un poquito baja en cuanto a las mínimas cuatro menos uno y un grado centígrado para nuestro fin de semana y también para arrancar nuestra semanita. En cuanto a los vientos para el día de mañana incrementándose de los diez a los quince kilómetros por hora para el lunes, toman un poquito más de fuerza nuestros vientos, así es que vamos a tomarlo también en cuenta porque son factores que pueden influir a que el pronóstico de lluvia se nos extienda para arrancar nuestra semana. Vientos que se incrementarán de los quince alcanzando rachas de treinta kilómetros por hora y ya para el día martes empieza a ceder también el viento incrementándose tan solo a los quince kilómetros por hora. ¿Cuáles son las condiciones para nuestros amigos del Paso, Texas? Condiciones similares a las de Ciudad Juárez. Esta mañana ya con presencia de nubosidad, temperatura de cuarenta y tres grados Fahrenheit y el viento que en estos momentos incrementa a las cinco millas por hora durante el transcurso del día, al igual que Ciudad Juárez, cielo de parcial a mayormente nublado, temperatura máxima de cincuenta y nueve grados Fahrenheit, temperatura mínima de cuarenta y tres grados Fahrenheit y el viento afortunadamente incrementándose a los diez, a las diez millas por hora durante los próximos tres días para el Paso, Texas, para el día de mañana todavía más presencia de nubosidad y alcanzando ya un cincuenta por ciento de probabilidad de precipitación. Para el lunes continúan con un ligero pero persistente diez por ciento de probabilidad de lluvia y ya para el martes todo parece indicar que la lluvia empieza a dar tregua para el Paso, Texas, quedándose en un cero por ciento, eso sí, cielo de parcial a mayormente nublado desde el día domingo hasta el día martes. En cuanto a las temperaturas, también un ligerito repunte alcanzando máximas de cincuenta y siete, cincuenta y cinco, y sesenta grados Fahrenheit, temperaturas mínimas de cuarenta y dos y treinta y seis grados Fahrenheit. Vientos también para el día lunes incrementándose a las veinte millas por hora, ya para el martes empiezan a ceder de nueva cuenta los vientos incrementándose a las diez millas por hora. Como lo comentaba Rosana, tenemos las cabañuelas, lo cual estará generando estos cambios en las temperaturas bastante drásticos en lapsos. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludo con muchísimo gusto y si usted no ha salido de casita, pues a poner atención en el clima porque tenemos una mañana bastante fría en estos momentos recuperándose la temperatura, pero continuamos con una temperatura de dos grados centígrados, sensación térmica de cero grados centígrados, la sensación térmica está siendo más baja y es la que debemos de tomar en cuenta, sobre todo si vamos a salir de casita en estos momentos, pues dos, tres chamarritas son necesarias, un gorrito, una bufanda, porque la sensación térmica es bastante baja y también tenemos viento que se incrementa a los nueve kilómetros por hora, presencia de nubosidad en el transcurso de nuestro día, cielo de parcela mayormente nublado, lo cual definitivamente va a traer consigo una sensación térmica más baja, alcanzando una temperatura máxima de catorce grados centígrados, temperatura mínima de menos un grado centígrado, el viento que se estará incrementando de los diez alcanzando rachas de hasta treinta kilómetros por hora, si bien hasta el momento el pronóstico el día de hoy es cero por ciento de probabilidad de precipitación, tenemos muchísima presencia de nubosidad, así es que no descartamos que se nos pueda llegar a cargar estas nubecitas con un ligero diez o quince por ciento de probabilidad de lluvia, sobre todo para la tarde noche de este sábado, los siguientes tres días para terminar de organizar nuestro fin de semana, pero también ir organizando nuestro inicio de semana, para el día de mañana tenemos ya un treinta por ciento de probabilidad de precipitación, vamos a tomarlo en cuenta, sobre todo porque muy probablemente se nos llegue a extender este pronóstico para el día lunes, sobre todo por la presencia de nubosidad, lunes y martes cielo de parciala mayormente nublado, todo parece indicar que se retira la probabilidad de precipitación quedándose en un cero por ciento en cuanto a las temperaturas, como comentábamos también al inicio del noticiero, un ligerito repunte sobre todo en la máxima, alcanzando los trece y los catorce grados centígrados, temperaturas mínimas que continúan bajas en los cuatro menos uno y un grado centígrado y le reitero, con sensación térmica más baja y recordar que todavía vamos a tener heladas durante nuestras madrugadas, para el lunes vamos a tener un incremento en el viento que estará alcanzando rachas de hasta treinta kilómetros por hora, ya para el martes empieza a ceder el viento incrementándose tan solo a los quince kilómetros por hora, pero cuál es el pronóstico también para algunos otros municipios de nuestro estado, pasamos con Chihuahua que el día de hoy despierta con un cielo de parcial a mayormente nublado, este pronóstico se extiende hasta el día lunes, bastante presencia de nubosidad, hasta el momento un cero por ciento de probabilidad de precipitación, pero recordemos que todos nuestros sistemas se están dirigiendo de norte a sur, porque han estado ingresando sobre todo por el sur de Estados Unidos, internándose por el norte de nuestro país, así es que muy probablemente con esta presencia de nubosidad para el domingo, para el lunes, tenga ya Chihuahua un pronóstico de un diez, quince o hasta un treinta por ciento de probabilidad de precipitación, así es que pendientes de los cambios en cuanto a las temperaturas agradables y estables para el fin de semana, máximas de veinticuatro y veintitrés grados centígrados, y un ligero descenso en la temperatura para el día lunes alcanzando una máxima de diecisiete grados centígrados, mínimas de cuatro, diez y cinco grados centígrados, vientos afortunadamente en calma para el fin de semana, sin embargo para el lunes toman fuerza los vientos alcanzando rachas de treinta kilómetros por hora. Vamos a pasar con el pronóstico para Cuauhtémoc, de igual forma el día de hoy cielo de parcial a mayormente nublado, hasta el momento el día de hoy un cero por ciento de probabilidad de precipitación, sin embargo para el día de mañana domingo ya llega un cuarenta por ciento de probabilidad de lluvia para Cuauhtémoc, para el domingo, a pesar de que se retira la probabilidad de lluvia, no van a ver salir el sol, va a ser un cielo totalmente cerrado, así es que no descartamos que el pronóstico de lluvia se nos pueda llegar a extender para el día domingo, en cuanto a las temperaturas máximas de veintiocho y dieciocho grados centígrados, mínimas de menos dos, cinco y un grado centígrado, así es que también vamos a tomar en cuenta las temperaturas bajas para Cuauhtémoc, sábado para delicias, un cielo de parcial a mayormente nublado, cero por ciento de probabilidad de precipitación, misma condición que se extenderá hasta el día lunes, bastante presencia de nubosidad para delicias, las buenas noticias para delicias es que tienen temperaturas bastante agradables durante el fin de semana, hasta llegar al día lunes bastante estables, incluso un poquito cálidas en el transcurso del día, alcanzando máximas de veintitrés, veinticinco y veinte grados centígrados, temperaturas mínimas de uno, nueve y ocho grados centígrados, vientos de igual forma para el fin de semana, incrementándose tan solo a los quince kilómetros por hora y va a ser para el día lunes también, que empiecen a alcanzar rachas de treinta kilómetros por hora, nos vamos a ir también con nuestros amigos de Hidalgo del Parral, el día de hoy cielo parcialmente nublado, cero por ciento de probabilidad de lluvia, el día domingo y lunes, cielo de parcial a mayormente nublado, prácticamente un cielo cerrado, hasta el momento tienen un cero por ciento de probabilidad de lluvia, pero de igual forma, la nubosidad y la lluvia se va dirigiendo de norte a sur, así es que tampoco descartamos que ya para el domingo lunes tengan ya probabilidad de precipitación, así es que pendientes de estos cambios en cuanto a las temperaturas, de igual forma que delicias, temperaturas bastante agradables, incluso cálidas durante el transcurso del día, alcanzando los veinticinco, veintiuno, veinticuatro grados centígrados, increíbles las temperaturas máximas, pero un descenso para la próxima semana, así es que estén pendientes también de esos cambios mínimas de cuatro, nueve y diez grados centígrados, vientos prácticamente en calma, que van a permanecer incrementándose de los diez a los quince kilómetros por hora, como le comentaba también hace unos momentos, no descartamos que para el miércoles jueves de la próxima semana estemos teniendo el ingreso del próximo frente frío de este temporal, así es que vamos a estar pendientes de estos cambios, no bajar la guardia, Ciudad Juárez continuamos con temperaturas bastante bajas, sobre todo durante las madrugadas, así es que vamos a estar muy pendientes de las alertas que pueda llegar a emitir protección civil, y por supuesto precaución y muy alertas con esta lluviecita que ya sabemos que nuestra ciudad se encharca en cuestión de minutos pendientes de las vías alternas.